Todos los 10 de cada mes, José llegó a cobrar su jubilación al IPS. Pero esta vez la expectativa era distinta. Escuchó que la nueva pensión garantizada universal se había comenzado a pagar. Sí, yo estaba al día ya porque tengo conocimiento que son como 10.000 pesos. La PGU reemplazará a la actual pensión básica solidaria. Es decir, el monto subirá de 176.000 a 185.000 pesos y será de forma automática. No se debe postular. ¿Quiénes van a recibir la pensión garantizada universal ya desde este mes de febrero? Son las personas que ya estaban en el Pilar Solidario, aproximadamente 1.500.000 personas. En ese grupo también se encuentra Elba, pero en su caso el monto no subió. Le pregunté a la siguiente, me dijo que no había salido nada. Así que no sé qué tengo que hacer. Y José tampoco vio reflejado el aumento. En total 176.096. ¿No salió los 185? No salió. El incremento solo se adelantó para quienes tenían registrado un pago a través de depósito. ¿Qué pasará entonces con Elba y José? Si tuvieron fecha de pago presencial entre el primero y el 17, van a recibir en marzo la PGU y el diferencial que no hayan recibido durante el mes de febrero. O sea, todos lo van a recibir, pero en fechas distintas. Y atención con el otro grupo de adultos mayores, los que hoy no reciben ningún aporte previsional solidario o incluso siguen trabajando. Ellos recibirán íntegramente los 185.000 pesos como complemento a su pensión o a su sueldo. Los nuevos postulantes, que no son los que están hoy en el Pilar Solidario, son los que van a comenzar a recibir el beneficio desde el mes de agosto de este año. Pero pueden ir postulando desde ya. Postulación que se debe realizar en la página www.chilatiende.gov.cl, con el RUT, fecha de nacimiento y la clave única. Desde el 1 de febrero ya se han recibido 70.000 inscripciones. Aquellos que no puedan acceder a internet, bueno, las oficinas de Chilatiende están con todas las medidas sanitarias también para que puedan postular presencialmente. Pero hay dudas que persisten. Nelly también tiene varias. Una explicación clara para todo el mundo. Hay gente mucho mayor que yo que no entiende nada. Ella es pensionada de la ex caja de empleados particulares del antiguo sistema. Le corresponde recibir la PGU si su jubilación es menor a 630.000 pesos. Cumpliendo con los demás requisitos, pensionados de renta vitalicia, retiro programado o de las antiguas cajas, tienen derecho a recibir la PGU. La implementación de este cambio al sistema previsional continúa en marcha. Un nuevo beneficio que se espera alcance a dos millones y medio de adultos mayores.